Floricanto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Eucaristía Sol Divino Pues si vieras lo que yo pienso, que tus palabras blanquean, porque yo me siento muy blanca cuando tú me hablas, pero ahora más. Lo mismo te contemplo en el Sagrario, en Austria cuando sales, que en mi pobre alma. Se me figura estar, sin pretensiones, como un tranquilo lago en donde el sol se refleja hasta su fondo. Así te veo y te siento a ti, mi sol de amor, reflejando todos los rayos y tus primores hasta su fondo. ¿Verdad que sí? También siento, mi Jesús, que tus palabras unen, porque yo experimento el acercamiento de mi alma con tu alma cuando me hablas, de mi corazón con el tuyo. Esas tus divinas palabras vibran en mi interior, conmoviendo todas las fibras de mi alma, con un sonido divino, que encuentra eco en mi pobre corazón. Y estas dos armonías o tonalidades son en una, se confunden, con una clase de unión unitiva, imposible de aparen, imposible de apartarlas. Cuando hablas Jesús, me acerco a ti. Pan diario De Concepción Cabrera de Armida Glor y canto Santa María Santa María Reina de la Paz De Concepción Cabrera de Armida Gracias.